Chequen la inversión que tiene este Volkswagen en su sistema de sonido Por aquí vemos tres subwoofers de la marca DC18 Y miren como en el techo de este escarabajo remontaron el amplificador de la marca Banda Un modelo vikingo de 15 mil watts Llama la atención también como ocuparon toda la parte trasera del bocho Como caja acústica para esos tres subwoofers DC18 ¿Qué les parece el trabajo que hicieron en este bocho? Que además le metieron dos alternadores ¿Qué les parece el sistema de sonido? Aplica el clásico, vale más el sistema de car audio que el vehículo Gran nivel de los autos que nos encontramos en este Car Show Realizado en Uruapan, Michoacán Y una tendencia de subwoofers DC18 De 18 pulgadas 5 mil watts Cada uno de esos bajos Alimentados por un amplificador Banda De 15 mil watts Aquí vemos el puerto De tonación de la caja acústica Y aquí en el techo pueden ver Que le montaron el amplificador Banda De 15 mil watts Y ahí vemos que cuenta con material insonorizante De la marca SDP Al parecer la caja acústica Está entonada A 45 hertz De hecho no es subwoofer Es como medio bajo Este que le metieron allá en el centro De la marca Pioneer Aquí vemos que cuenta Con baterías de litio Para poder alimentar el sistema de torneo 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 Gracias por ver el video.